en las Fuerzas Armadas de Honduras, en la 105 Brigada allá en San Pedro Sula. En San Pedro Sula se desarrolla una jornada de oración en la 105 Brigada de San Pedro Sula por parte, creo que aquí los que están son miembros de Fusina. Y Fusina realiza la segunda jornada de oración de este año 2020. Y según lo han dado a conocer con el propósito de fortalecer los valores espirituales en los integrantes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina se está llevando a cabo desde las 5 de la mañana la segunda jornada de oración a nivel nacional. Es una iniciativa que... Bueno, y esto es en todo el país, porque Anderson Ponce, estamos mostrando tomas, Anderson Ponce también nos dice que se está realizando la jornada de oración allá en Choluteca y también aquí en Teucigalpa. Aquí está también en cobertura HCH por medio de Nelson Sorto, que ojalá si en su momento está el titular de Fusina, para que pudiese explicar sobre esta fuga de estos seis internos. Si en realidad están fugados, porque hay gente que ha enviado información que no pudo haber sido fuga, sino ley fuga. Salieron por la puerta principal. Si es que salieron. Porque otros creen, otros han especulado, lo cual HCH no lo confirma, que los mismos podrían haber sido muertos dentro del mismo centro penal. Problemas que se dan ahí internamente. Internamente, pero bueno, está una jornada de oración, pero nos vamos de inmediato. Recuerde, don Eduardo, la campaña de HCH. Así es.